Una llave como símbolo de hermandad a las dos orillas del río de la Plata. Los presidentes de Uruguay y Argentina defendieron el martes en Montevideo la necesidad de unirse para negociar con gigantes como Estados Unidos, China o Europa. Por favor, la integración no es una cuestión de izquierda, de derecha o de centro. La integración es una cosa de ser o no ser en el mundo de hoy. Como muestra, señalaron la empresa que inauguraban en ese momento, una desulfurizadora construida por la Argentina YPF. Junto a la estatal uruguaya ANCAP crearán un equipo de trabajo para analizar futuros acuerdos para suministrar gas a Argentina. Cuando Uruguay instale hacia 2015 una terminal de gas licuado en la costa de Montevideo. El anillo energético en la región de la América del Sur es central para poder darle toda la potencia que esta región tiene en materia de reservas naturales, de reservorio de agua y de verdadera potencia agroalimentaria. No me canso de decir, los alimentos, energía y ciencia y tecnología son los tres vectores que van a caracterizar el progreso o la falta de él en el curso de este siglo XXI. Con altibajos como la disputa ambiental sobre el fronterizo río Uruguay o las medidas proteccionistas aplicadas por Buenos Aires, ambos países tratan de sostener sus relaciones en el cono sur.